Yo me tomo aquí, o sea cualquier carro en mi casa tomo el chino, siempre tomo el chino y me dejas que ir y seguir. ¿Dónde ir y seguir? Abajo, desde el camino y de ahí me tomo carro para tu casa, ¿ya? Toda tu par. Toda tu par. Florcita, ¿no? Florcita. Ahí en Izaguirre hay unos micros. Pero más o menos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que caber? Andar a la cocina. Ordenamos, hacemos. Vemos la economía para la casa. Toda la mujer lo ve. Si el hombre cede ante eso, va perfecto. Tiene que haber cedido, por eso que ella está con ganas de casarse. Matrimonio de Milita y voy al matrimonio de mi tía Pico con mi tío Augusto. Ya. Así son las dos parejas. Ah, así son. ¿Cómo es la típica Tauro? A ver, tiene un carácter. ¿A dónde era Tauro nomás? Tiene siempre la razón. No, pero él era Tauro nomás. Pero el tío Augusto es una manera de hablar. Eso me gusta. Es una manera que compensa. ¿A quién era Tauro? Eso me gusta. Pero olvídate. Por eso quiere decir que la ama de verdad. A pesar de que a veces cuida sus bajos. Pero la ama. Al cuán también con los que nos operamos. No está el Juan. Ahí no está el Juan bien parado. Ahí es más realísimo. Pero el clima fue también. Tiene su carácter pero él... Mira, a pesar de que él tiene su carácter, contigo yo veo que la... No, sí. Es que el Juan tiene su carácter. Es que yo rique a todo lo que te digo. No, es que el Juan... Juan... El Juan... Él es género. Entonces ahí tiene que haber equilibrio. Ella es la que te domina. Ella sí. O sea, ella... Y Juan tiene que... Ya sabes. Claro. El Juan es... El Juan es un niño grandote. Ajá. Es un niño grandote así. Es un niño grandote así. Es un niño grandote. Ah, sí. Sí. Pero por ejemplo él dice... Yo quiero necesitarme. Yo quiero hacer una comida... Esto por otro. ¡Ah! Lo puedes... Si tú cocinarás por su puesto... Si, puedes... ¿Necesita la bolsa de las bolsitas, María? Sí. No. Agarra una bolsa de esa. Esta. Mira. Ahí echa todo esa comida. Ya... Y de ahí eso lo metes allá a la bolsa de ahí. Es que yo la basura... Te juro que yo en la mañana me poco me barro. Me vamos cerrando. Está oscuro cuando nosotros salimos. Nosotros salimos cinco y media. 5 y media, 5 y 40 todos los días Juan entra a las 7 de la mañana te organizas bien te arreglas bien en la mañana yo, en la noche yo cuando yo hacía mis turnos el fin de semana yo también llegaba una hora antes todavía me daba mi baño porque en las clínicas esas había para que te des tu baño yo llevaba toda su dolorosa, me daba mi baño me ponía un uniforme de cuidadora y ya estaba lista tempranito yo temprano tomo mi desayuno prendo mi máquina, avanzo mis actas no tengo ningún tipo de problema pero mis compañeras llegan con calor Carmen, si peli ábreme si peli porque están llegando 8, 2, 8, 3 allá está madre en el balcón me están llegando muy tarde yo le digo, sí, pues toda esa plata para que vaya a Café ah, bueno voy a tener mejor pavo mejor esto de la tarde entramos 7 y 45 y es el 8 y 2, 8 y 1 8 y 30 ya no, ya aquí ese es el problema uno tiene que llegar por lo menos media hora este está llenando 7 pequeñas ¿viste de mí lo guardo? bótalo ¿ahí tienes una parca de salas, no? no sé, mi teléfono está acá ¿viste de mí lo guardo? ¿viste de mí lo guardo? bien ya, ya, ya y vamos a rezar abajo si, si, voy a verla si gusten, vayan bajando la vayan, vamos por la mayorita abajo muchas gracias esa estaba muy rica sí esto fue el celu marucano ah, sí, sí está padre ¿viste de mí lo guardo?